Se le quedó el... Adelante, Juvenal. Todo tuyo, el escenario, el plató, es para ti. Ese también. Vamos a saber hoy tres aspectos. Dos positivos para Colo-Colo y una debilidad. Una debilidad y dos aspectos positivos. Para que usted se acuerde y lo anote en su casa. Primero, una de las cualidades de Colo-Colo, la presión alta. Vamos a iniciar una serie de jugadas donde vamos a ver cómo Colo-Colo, cómo Colo-Colo, por ejemplo, en esta jugada, fíjense en lo que va a ser Ramiro González. Acá en la mitad. Todos aprietan ahí arriba. Ya, cuatro jugadores, cinco jugadores, pero el verdadero hombre que está ahí. Para ahí, para ahí, para ahí. Ninguna de esta acción que usted está viendo podría verse secundada si es que los defensores que están acá atrás no tienen un anticipo. O sea, no están viviendo y vibrando la jugada que está en este sector. Ya sé que en este sector es la jugada donde los ojos se ven, pero este hombre que está acá, que en este caso es González, esta es la verdadera presión. ¿Por qué? Porque detrás de este anticipo viene todo lo que viene de vuelta acá. Sigue nomás. Ahí tiene a Castillo, ahí tiene a Pabé. Sigue la jugada en el anticipo. Volados también anda por ese sector. Y Colo Colo concentra cinco jugadores en ese sector. Cinco, seis, hasta siete jugadores. Después viene la jugada alta con Palacios, el centro y el gol de Castillo. Pero ¿dónde está la Génesis? Vamos a volver en las jugadas achicando en ese sector. Vuelva, vuelva, vuelva. Esta es una segunda... Una segunda, ¿vamos a volver con la otra? Vamos a volver con la otra. Para que... Pero pongale stop, pues. La gente es... Para que nos fijemos. Ahí hay tres apretando. Llega un cuarto. Sigue la presión. Fíjense cómo está marcando acá. Y acá está marcando el lateral. Pelotazo largo. Y ya lo vimos. Acá de abajo está Fabián Castillo. Jue, si bien te hace cometer el error con esta presión alta de Colo Colo. Si bien también el lateral izquierdo se comete dos errores. Una que no la saca por la afuera. Y otra que pierde el balón de nuevamente cuando vuelve la jugada. Pero hay un menú de Colo Colo que aprieta. Y de Venegas que va a pelear el balón. En las dos oportunidades. Una en el salto y una cámara. Sí, siempre puede salir. Uno dice, ah, la presión funcionó y todo esto. Como esta jugada. Para ahí nomás. Para ahí nomás. Para responder la pregunta de Marcelito. Sí, es verdad. El que está, Marcelo, el que está presionando arriba. Tiene la indicación. Cuando sale por el sector izquierdo. Seguramente va a Castillo. Cuando va por el sector derecho. Segundamente es volado. Que es la sensación que tiene. Pero detrás de ellos hay una segunda línea. Está Pizarro. Está Pabé. Están una serie de jugadores. Y más atrás. Claro. Que son los jugadores importantes. Exactamente. Que son los jugadores que están atrás. En esta ocasión. Ya le vamos a dar play. Tienen a uno de los mejores hombres para recuperar. En este caso. Que está Venegas arriba. Persigue todas las pelotas. Pero el resto está muy concentrado. Ahí está Dani Gutiérrez. Que está armando la jugada. Nuevamente. Pizarro. Nuevamente por el otro sector. Pero ya Colo Colo metió la presión. Recuperó alto este tipo de situaciones. Acá nuevamente nos vamos. Para que nos quede bien fijado. El concepto que Colo Colo tiene una línea que va a achicar. Que es de seis jugadores. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Insistimos. Dos. Cuatro. Seis. Estos cinco van en línea directa. Castillo que está más abajo. Está como mirando la jugada. Y el hombre importante que eventualmente el rival podría saltarse esta presión. Como dijiste tú Marcelito. Que es con el pelotazo largo. A su compañero. Pero acá nuevamente González está achicando. Entonces el concepto a fijar para el fin de semana es que Colo Colo. Uno achica bien. Aprieta bien. Recupera bien. Y que la última línea defensiva de Colo Colo es experto en eso. Falcón por ejemplo es bueno para el anticipo. Por el sector que está acá. Siga la jugada y ya la fijamos para pasar al siguiente concepto. Ahí está el central que anticipa. Y los cinco que están trabajando para tener la primera sensación de recuperación de la pelota. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Tenemos presión alta. ¿Cuál es el siguiente concepto jugando a los de Colo Colo? Segundo concepto. ¿Segundo concepto positivo es? Mientras lo preparamos. Este es el positivo. Todavía es el positivo. Uno para fijar en la presión alta de Colo Colo. Segundo, atención. El segundo concepto a fijar son las pelotas detenidas ofensivas que tiene Colo Colo. Colo Colo tiene seis jugadores que van muy bien al cabezazo y tiene hombres que ejecutan muy bien la pelota detenida. En esta jugada está Falcón, pero pueden ver a los dos centros delanteros, que eventualmente tenemos ahí una conversación de todos. Si va a Lescano, si va a Venegas, si van los dos, por ejemplo. O en algún momento del partido van los dos. Van los dos centros delanteros, va a Pavés que es un tercero, van los dos centrales, cuatro y cinco y eventualmente va a Gutiérrez. O sea, Colo Colo reserva en esta acción, que es la pelota detenida, es la pelota quieta, es la táctica fija, con hombres que ejecutan muy bien, como Gil, por ejemplo, en ese sector. Siga la jugada. Aquí nos podemos regodear porque tenemos varias. Aparece Pavés cabeceando en una, aparece Falcón desde el otro sector. Lo cierto es que tiene también Colo Colo jugadas preparadas. ¿Cuáles son las jugadas preparadas? Ya las vimos el año pasado. El factor Pavés. Pavés aparece al primer poste, aparece al segundo poste, como una forma de dejar liberados a sus compañeros. Ahí vemos, para ahí, para ahí, para ahí, ahí está Pavés. Es uno de los mejores cabeceadores de Colo Colo y en este sector va al primer poste. Entonces, Gonzalito, tenemos fijado la presión alta que hace Colo Colo, tenemos la táctica fija, la pelota detenida de los tiros de esquina, tenemos la táctica de las pelotas de los costados y ahora vamos a ver un factor. Algo negativo. Algo negativo. Pelotazos largos en contra. Antes de verlo, ¿por qué? Es un factor débil de Colo Colo. Porque uno de los factores más importantes, uno de los factores más importantes que tiene la U en ataque son Fernández y son... Palacio. Palacio. Ataque directo de ellos dos. Ataque directo que después, mi compañero Cristian Basaure lo va a ver. ¿Qué? Una prueba esto, bueno. Él lo va a ver en lo positivo de Colo Colo. Acá lo vamos a ver en el aspecto feble de Colo Colo. El pelotazo largo cuando uno no puede ejecutar y tiene dos delanteros. Acá lo vamos a ver. Siga nomás. Corre nomás. Acá está, por ejemplo, en Rancagua cuando Colo Colo iba saliendo y podemos ver una de las fragilidades que tiene Colo Colo. Colo Colo este año, a diferencia del anterior, lleva seis fechas y lleva once goles en contra. A razón de casi dos goles por partido del equipo de Quintero y había sido su fortaleza en el campeonato que ganó. Acá está, nuevamente, hace la línea, la Aradlin, la línea Colo Colo en el Mundial del Fin de Semana. Juguetume, ahora sí, hablábamos ayer también del tema de que Colo Colo presiona muy bien la presión alta, no te deja salir jugando. Y uno hablaba de que en la U te puede tirar ese pelotazo. Ahora, también se le hace difícil tirar ese pelotazo. Si te presiona, le pasó a Magallanes, que no pudo tirar el pelotazo por fuera, tuvo que salir jugando por dentro, que es lo peor que hay para un equipo cuando sale jugando que recuperan y que realmente es gol. ¿Presiona los 90 minutos así? No, por eso. Yo diría que no, sobre todo el segundo tiempo como que baja un cambio. No, efectivamente, pero esto es lo que estamos viendo. Entonces, fijamos, Gonzalo, en el análisis en los dos aspectos importantes que tiene Colo Colo, la presión alta y la pelota detenida, y en un aspecto que es frágil. Y frágil, principalmente porque la U tiene en sus dos centros delanteros hombres que van muy bien al espacio, son veloces, son rápidos, y los dos, que es lo más importante, son complementarios. Los dos centros delanteros de la U son complementarios. No son antagónicos, no son antagónicos, sino que son dos jugadores complementarios. Pensando en goles así rápido, el Dolgado, también es un pelotazo largo que pierde en el duelo Gutiérrez. El gol que le hace Everton es un pelotazo largo de Oyarzun, Enrique, en la espalda de Jason Roff. Y podríamos decir que el partido de Coquimbo le jugó así también, con esa dupla de los dos centros delanteros, le jugó como ese sector. ¡Corto presista! ¡Aplauso para Juvenal Oli! ¡Ande, Juve!